Comprar un vehículo nuevo debería ser fácil. Mira lo que dicen los clientes sobre Baker Nissan. Me encanta el buen servicio. Comprar en Baker Nissan es una gran experiencia. En Baker Nissan sabemos que usted busca un inventario fantástico, un vendedor amigable y una oferta increíble. Recibe $16,000 de descuento en una nueva Titan 2018. Y Baker Nissan tiene Atimas 2019 por $2.64 al mes. ¿Problemas de crédito? Venga, aquí lo ayudamos. Baker Nissan 290 salida $19.60. O en BakerNissan.com. Maneje diferente. ¡Gracias!